Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de Informe UMC. Vamos con el repaso por las noticias más interesantes de esta semana. Informe UMC ha estado con José Antonio Otero, que nos ha hablado del nuevo proyecto que está realizando con los compañeros de Quinto de Comunicación Audiovisual, la radio por Internet. La nueva radio de la UMC, que se emite ya por Internet, ya es un hecho. Habíamos creado un poco la televisión. Después de crear la televisión, se crea la productora audiovisual para dar un poco salida a todo el material de los alumnos de la Universidad y todo lo que se hace en la Universidad. Y a partir de ahí, el siguiente paso, o uno de los siguientes pasos, tendría que ser la radio. Entonces, de ahí, de una de las asignaturas, empezamos a trabajar un poco el que haya una radio, en principio por Internet, pero con otro afán, con el poder tener en su momento pedir alguna antena y poderlo sacar antena también. En dos semanas se lanzará el primer programa y todo el que quiera podrá escucharlo por Internet. En mayo empezamos a lanzar el primero y ya no paramos, y espero ya no parar, ya nunca. O sea, que ya vaya todo un programa sobre otro y que se pueda trabajar. Y la gente sí que está, de hecho, no solo se está haciendo los últimos cursos, que parecería, bueno, de los últimos cursos que ya llevan más tiempo. Bueno, pues alumnos de primero están viniendo con proyectos que, y además interesantes, y algunos arriesgándose incluso, ¿no? Será una radio con multiplicidad de contenidos para poder llegar a todos los públicos. Nosotros ahora, como lo vamos a utilizar, va a estar todo enlatado. Enlatado para la gente que no es un poco de nuestro gremio. Enlatado es que todo va a estar en diferido, no vamos a hacer nada en directo. Vamos a tener una página web dentro de la universidad, donde van a estar colocados los contenidos con una programación más o menos diseñada ya semanal, donde los programas van a estar colocados y cuándo los vamos a ir colocando cada uno de ellos. Entonces, la gente va a tener acceso a todos los programas que se van a ir poniendo, porque va a haber además una galería donde van a estar todos los programas y donde van a estar todas las cosas que son de actualidad. Es un proyecto en el que se puede ir incorporando cualquier persona en cualquier momento. Nosotros vamos a partir de una base de lo que hemos estructurado en un principio y, a partir de ahí, el que se quiera incorporar el proyecto se puede incorporar cuando quiera. Cuando quiera se pone en contacto además con nosotros en la dirección de la productora, en la dirección personal, hablando con cualquiera de los profesores de comunicación audiovisual y es un proyecto abierto, no se ha hecho solo cerrándolo a periodismo, comunicación audiovisual, sino que es un proyecto además abierto a toda la comunidad universitaria. Todo el que desee participar aún está a tiempo, así que si hay un tema que te interese y quieras compartirlo, ponte en contacto con cualquier profesor de comunicación audiovisual y te dirá cómo hacerlo. Marta Domínguez, la campeona del mundo en 3.000 metros obstáculos visitó la UMC, invitada por la Fundación Universidad Europea Miguel de Cervantes. Marta transmitió a los alumnos su visión sobre el deporte. La atleta valentina habló a los alumnos de sus comienzos en el deporte, de su presente y de su futuro. Con el recuerdo de la caída que sufrió en los Juegos Olímpicos de Pekín y que supuso la pérdida de la medalla, Marta Domínguez es un ejemplo de perseverancia. Por eso quiso transmitir los valores fundamentales del mundo del deporte. Constancia, sacrificio, perseverancia, que se pueden conseguir los sueños y que a base de trabajar y hacerlo bien, pues que se pueden conseguir los objetivos. Tras su paso por el hospital por una infección de riñón, continúa preparándose para sus próximos campeonatos. Empezará en junio con la vista puesta en el Europeo de Barcelona y las Olimpiadas de Londres 2012. Sería mi sueño hecho realidad y la guinda al pastel, ¿no? Después de llevar tantos años siendo una profesional y dedicándote a ello, y sacando medallas a nivel europeo y mundial, pues tener la oportunidad de sacar una olímpica otra vez más, de no haberla sacado ya, pues sí que es verdad que sería a lo máximo. La visita de Marta coincidió con el fallecimiento del expresidente del Comité Olímpico Español, Juan Antonio Samaranch. Es un referente tanto para el deporte español como para el olimpismo mundial. Fue el que trajo los Juegos Olímpicos a Barcelona y, bueno, pues ha sido una persona que ha vivido toda la vida por y para el deporte, hasta los últimos días. Tras 26 años corriendo animó a los deportistas a que no solo se formen físicamente, sino también académicamente, y a hacer siempre lo máximo para estar orgullosos de sí mismos. El capitán y el director técnico del equipo de rugby Cetransa El Salvador han estado en la universidad y nosotros, como no, hemos estado con ellos. El club vallisoletano Cetransa El Salvador se ha proclamado matemáticamente campeón de división de honor. El trabajo duro del equipo ha dado sus frutos. Al final, la impresión que te queda es que cuando trabajas se cumplen los objetivos. Yo, de los años que llevo en el club, este es el año que más hemos trabajado. En septiembre ya nos propusimos el objetivo de intentar ganar la Liga y para ello nos pusimos en marcha y yo creo que, al final, satisfacción por el deber cumplido. A falta de dos jornadas para que acabe la Liga, el club va a aprovechar para prepararse de cara al próximo título que disputará. Tenemos dos objetivos a partir de ahora. Por un lado, los jugadores que menos minutos han tenido a lo largo de la Liga van a tener sus oportunidades en estas dos jornadas. Y, por otro lado, el segundo objetivo que tenemos es preparar un poco lo que es la semifinal de la Copa del Rey que tenemos el 8 de mayo. El próximo domingo, el Cetrans El Salvador jugará en casa. Tras el partido, aprovechará para celebrar junto a su afición su más que merecido triunfo. Después del partido, quedaremos a las seis, seis y media, me parece que va a ir el autobús turístico. Nos darán una vuelta por la ciudad y acabaremos en la Plaza Mayor subiendo al conde de Ansuírez a poner la camiseta, que es una tradición en nuestro equipo cuando ganamos la Liga. Esperemos que el tiempo acompañe y que la afición también y podamos celebrarlo bien. La tercera edición del concurso de etiquetas de vino ya ha llegado a su fin. La etiqueta ganadora pertenece a Miriam de Arriba Cámara, alumna de Quinto de Publicidad. La etiqueta denota naturaleza, el campo, y luego el pájaro. Más natural que eso, imposible, la propia naturaleza, el propio pajarito, ha hecho una selección de una de las espigas que están en el campo. Entonces, si vamos a un vino de selección, es la propia naturaleza la que ha hecho esa selección. El presidente de las Cortes ha visitado nuestra universidad. Fernández Santiago impartió una conferencia con importante asistencia de público como parte de los actos previos para la celebración del Día de Castilla y León, el 23 de abril. El presidente de las Cortes y de la Fundación Villalar ya auguró para este 2010 una participación superior a otros años. Somos internacionales, hemos conseguido un saludo divino. Nos lo cuenta Juan, que estuvo en el momento clave. Estamos en la Valeta, capital de Malta, donde toda esta aglomeración de gente se aglutina para ver el paseo, la entrada a la capital de Malta del Papa, Benedicto XVI, en su visita oficial a la isla de Malta, el país mediterráneo, donde toda esta gente vemos como sea montona. La UMC fue escenario el pasado viernes de la presentación del vídeo de la campaña Un Gol por la Educación. Con esta iniciativa se pretende dar una cobertura educativa global al mayor número de niños posibles en Valladolid. Con Joaquín se encuentra el responsable de la campaña para esta ciudad. Hola Joaquín, ¿qué nos cuentas?